Chiquitita 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 ¡No, no, 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 no! Te juraste no engañarme o traicionarme Y yo sabía y resultaste decepcionarme Y tú que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explica Si no eres hijo que solo intentabas Buscando de una excusa para que termine esta verdad oculta Que la de una verdad sin decirle nada Claro que sí, ahí quedó el tema de Itú, Muya Marea, de Gerencia Norteña